Calle Juliú, Boca Costa, municipio de Nahualá, del departamento de Solorá, la máquina tropical del merengue, Misión Santa, sin fronteras, en vivo. A ver todos los animados, vamos con sus palmas, vamos con sus adoradores. Quiero alabarte sin parar, todos los días, de tu presencia hacia el anhelón de mi vida, yo quiero ser tu voluntad, señor yo te quiero agradar, yo quiero darte siempre el primer lugar, solo a ti, yo quiero darte siempre el primer lugar, si tú eres el rey, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, estoy enamorado, de ti señor, quiero adorarte sin parar, todos los días, todos los días, que tu presencia hacia el anhelón de mi vida, yo quiero ser tu voluntad, señor yo te quiero agradar, yo quiero darte siempre el primer lugar, solo a ti, yo quiero darte siempre el primer lugar, si no eres el rey, si no eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, yo soy, y se puede provocar, vision satán, y seguimos hablando, escuchen a tu hermano, como eres amoreadores, ratito Dios, si tú eres el rey, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, y si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, y tal vez que vamos, y llegamos de nuevo, los siete peores que el volcón, el volcón divino, cuando el volcón es el hermano, tropical, tropical, venga, venga los aplausos, venga los aplausos, eso, eres tú, la única razón, de mi adoración, oh Jesús, eres tú, la esperanza, que, anhele tener, oh Jesús, confío en ti, me has ayudado, mi salvación, me has regalado, hoy hay gozo, en mi corazón, y con mi canto, te alabaré, te alabaré, díselo al Señor, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús, confío en ti, confío en ti, me has ayudado, mi salvación, me has regalado, hoy hay gozo, en mi corazón, y con mi canto, te alabaré, te alabaré, díselo al Señor, te glorificaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús, oh Señor, te alabaré, con mi corazón, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús, y te alabaré, rey de reyes, amor, buenos sabores, con tu corazón, te canta, misión santa, que no es verdad, que no es verdad, que no es verdad, que no es verdad, te alabaré, te alabaré, es verdad, y te alabaré, Escúchalo Todo tiempo te adoraré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Por mi Dios te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Es que santo es tu nombre Padre mío Te cantamos Te adoramos Con todo nuestro corazón Bendecimos la vida a los hermanos presentes Les deseamos lo mejor mis hermanos A seguir adelante en la viña del Señor Amén Amén Nos ha dado la vida Y por supuesto la oportunidad de estar acá Cantando glorificando su santo nombre Así que La madre la siempre dije María Por supuesto también Ella también intercede por nosotros Así que seguimos cantando En esta tarde muy especial Nuevamente Nuevamente saludamos a los hermanos Que nos están viendo por medio de las cámaras La grande de Joaquín Transmitiendo Transmitiendo en esta tarde muy especial Acá con todos los hermanos de esta comunidad Seguimos cantando glorificando Dice El Poder Tropical Suena así Suena así Vamos con las palmas En esta tarde En esta tarde En esta tarde acompáñame mi hermano Y alaba al Señor con todo tu corazón El Poder Tropical En esta tarde Vamos con las palmas En esta tarde En esta tarde En esta tarde Esa 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 Contra los hombres En su nombre ser Me El Poderismo El Poderismo El Poderismo Comiso está, él ha prometido estar Con dos hombres, en su nombre sé Adiversarés, ahí se ve, adiversarés Y yo lo siento a mí, y yo lo siento a mí Con su santo espíritu me hace cantar Y yo lo siento a mí, y yo lo siento a mí Con su santo espíritu me hace cantar Ay, señor, y seguimos cantando en tu santo nombre, papá Comiso está, él ha prometido a ese grupo de cristos A ese grupo que andaba al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, Dios de sabor Dame la mano, Dios de sabor Dame la mano y mi hermano será Dame un abrazo, Dios de sabor Dame un abrazo, Dios de sabor Dame un abrazo y mi hermano será Tópica Tópica Y después de estar en tu santo espíritu me hace cantar Y después están en tu mano, tenemos una mavesita que nos ama Y te enseño a nosotros Yo tengo una madrecita Tengo una madrecita Tengo una madrecita Que me cuida la que ella Y cuando yo soy solito Cuando yo soy solito Cuando yo soy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Tengo una madrecita Tengo una madrecita Que me cuida la que ella Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Ella es mi compañía Y tú sabes Ella es María Ella es María Díselo Y ella es María 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 María, 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 María Gózalo en la presencia del Señor María, 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 María María, 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 María María, 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 María Vente, acércate antes, apodérate, 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 todo mi ser, apodérate, 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 todo mi ser. ¡Vamos alabando a Jesucristo con el poder tropical! No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto a mi Cristo y no alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo y no alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¡Vamos alabando! del Señor porque estamos de fiesta prendidos en esta tarde y le cantamos al único Dios Rey Rey ese Señor de los señores bendiciones para todos Misión Santa está presente y estás haciendo la lucha en medio del frío como que los hermanos ya se están acomodándose, buscando donde no llega el aire pero Misión Santa siguen con más de las alabanzas bendiciendo el nombre del Señor pues eso dice Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi problema y mi enfermedad los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza los entregaré por el gozo de Dios ¡Oye! ¡Oye! ¡Y yo lo cante a ver! ¡Oye! ¡Oye! El poder tropical La de voce Ya veré mi tristeza gozo, ya veré mi tristeza baile Ya veré mi gozo enganza, es que él vive para siempre Has cambiado mi lamento en gozo, has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en danza, has cambiado mi lamento de... ¡Zoca! ¿Y para quién? Para nuestro padre silencial, eso ¡Gámbiate un lamento! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi fortaleza es el gozo del Señor Mi fortaleza es el gozo del Señor Mi fortaleza es el gozo del Señor Mi fortaleza es... ¡Y gózate de la presencia del Señor! ¡Suscríbete al canal! Dios me la bendiga Yo sé que tiene palabras la directiva de la transmisión Vamos a dejar el espacio a nuestros... ¡Suscríbete al canal! 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 a partir de las nueve de la mañana con nuestros hermanos de chichuy tepango temada muchas gracias estamos agradecidos con nuestros hermanos de acá de chiqui navaj de sangre san antonio polofón muchas gracias por la cinturina gracias también por el apoyo a la radio al comité de radio muchas gracias también a ellos por invitarnos de poder y estar acá muchas gracias también blanco lópez alex muchas gracias queridos hermanos que lo bendiga nosotros vamos a finalizar o sea nuestra transmisión será hasta una próxima oportunidad queridos hermanos ya que la actividad casi te finaliza si usted quiere escuchar unos cantos hoy en turno en radio pues en turno en radio vamos a estar unos segundos nada más mientras que nosotros terminamos nuestra transmisión a través de tv la grande de poquín que lo bendiga feliz noche para cada uno de ustedes que deseo una vez thank you